En la bodega de insumos médicos de Huigalpa, la Fundación Cristiana Samaria entregó equipamientos al Silais Chontales. Desde este medio de comunicación, desde el Silais Chontales, agradecemos a Fundación Cristiana Samaria de aquí en Nicaragua este apoyo para seguir fortaleciendo nuestro modelo de salud familiar y comunitaria como lo mandata el comandante Daniel y la compañera Rosario siguiendo este modelo de trabajo con el pueblo que este buen gobierno que es cristiano, es socialista y es solidario sigue brindando a la población chontaleña y de Nicaragua en general. Realmente contar con estos equipos que son de suma necesidad en los hospitales nos lleva a mucha satisfacción porque con esto le brindamos mejor atención. En años anteriores los neoliberales nos teníamos que acostar en una camilla que se estaba cayendo o que estaba sostenida por algún bloque. Hoy tenemos apoyo de diferentes organizaciones y el mismo gobierno donde manejamos camillas de un buen estado, ustedes lo están viendo. Seis camas de examinación, dos sillones para fortalecer el programa Madre Canguro, seis camillas de transporte, 150 mil mascarillas para la prevención del COVID-19, tres esterilizadores de agua y tres esterilizadores quirúrgicos es parte del equipamiento que recibieron trabajadores de la salud. En lo que es el modelo de salud también está lo que es el equipamiento, que son lo más básico que pueda tener una unidad de salud para que nuestra población se sienta en confort, se sienta bien con todo lo que es equipamiento que se necesita en una unidad de salud que es para la comunidad, es para el pueblo. Estos equipamientos vienen a fortalecer el modelo de salud familiar y comunitario en el departamento. Multinoticias, Yudelis López. Fin